El secretario de Educación de Cali manifestó su descontento frente a la decisión del gobierno nacional de recortar la alimentación escolar para cerca de 170 mil niños. 169 mil niños de Cali se verán perjudicados desde el próximo año al no recibir alimentación escolar con el recorte presupuestal que hizo el Ministerio de Educación a seis ciudades del país. Estas seis ciudades fueron excluidas porque están en categoría especial de acuerdo a la ley 617 y entonces el Ministerio de Educación parte de la base que estas entidades pueden de sus recursos propios financiar el programa. Nos recortan 33 mil millones de pesos para el siguiente año. Para el secretario de Educación esta medida perjudicará considerablemente al sector educativo ya que la mayoría de estos niños son de escasos recursos, víctimas del conflicto y discapacitados. La principal consecuencia de esta decisión es el incremento en la deserción escolar. La triste realidad es que muchos niños asisten a nuestras escuelas más motivados por el conocimiento, motivados por lo que van a recibir de alimento porque no reciben alimento en sus casas. Por esta razón mañana viajará a Bogotá para reunirse con el Gobierno Nacional y reconsiderar dichas medidas. En total el programa de alimentación escolar en la capital Vallecaucana atiende 206 mil niños de los cuales 169 mil son financiados por la nación.